Tengo un cachorro y el veterinario me dice que solo le dé alimento premium marca X. Yo tacho aquí la marca porque no es mi intención hablar bien o mal de esta marca. No obstante, yo lo que quiero que aprendan es a leer una etiqueta. Vamos a leer la etiqueta, perdón, de esta marca, es la que estoy poniendo en pantalla, no quiero poner nombres, familia, vuelvo y repito. Pero miren acá, un carnívoro, sea perro, sea gato de cualquier raza, los tres o cuatro primeros ingredientes deberían ser proteínas de origen animal, los ingredientes, ¿no? ¿Cuál es la composición aquí? Maíz, harina de pollo y pavo, ¿no? Ahí dice pollo 16% total de ave, 25%, pero es harina de pollo y de pavo, ¿vale? No es la proteína, es su estado natural. Grasa animal, hidrolisado proteico, harina de gluten de maíz, arroz integral, arroz cervecero, avena, cebada, minerales. Entonces, familia, esta es comida de pollos, no es comida de perros. Y esta marca en específico, ustedes van a gastar mucho dinero y están pagando mucho dinero por harina, maíz, gluten y arroz, ¿vale? Así que es 0% recomendado. Y miren la cantidad de carbohidratos superior al 50%.